Buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de la Hora de la Verdad. Tenemos con nosotros a Fermín y a Sole. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Fermín, Sole, ¿por qué habéis venido? Bueno, yo... No, mire usted, mire usted, muy sencillo, muy sencillo. Mi marido me engaña. Eso es lo que pasa. Eso es mentira. No, mentira. Eso es mentira. Mentiroso. Están mintiendo. Mentiroso tú es cívico. Fermín, cuéntenos, ¿qué es lo que hace usted? ¿Qué es lo que hace? No. ¿Qué es lo que pasa? ¿Aquí qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que mi mujer se imagina cosas que no son. Uy, sí. No, sí. Te estás imaginando cosas que no son. Oh, por Dios. Porque yo lo que hago por las noches, lo que hago por las noches es cuando vuelvo a mi casa normalmente, que vuelvo a las 5 o 6 de la mañana, lo que hago, lo que hago, que te imaginas cosas que no son, ¿dónde estoy? Pues estoy con la querida dándole que te pego toda la noche. ¿Eh? Mentiroso. ¿Eh? No, no miento, no miento. Estoy diciendo la verdad. No. Mentiroso. ¿Cómo puede ser tan cínico? ¿Cómo puede ser tan cínico? ¿Cómo puede decir eso? Cuando, cuando, si mi marido no sale de noche, si mi marido lo que hace es meterse a la oficina y venga para pelicos y venga a la oficina y venga y trabajando hasta las 4 y las 5 de la mañana. Pero qué trabajando, pero qué trabajando hasta las 5 de la mañana. Mentiras. Pero qué trabajando, ¿cómo que mentiras? Mentiras. Entonces el moratón que tengo en el cuello, ¿el chupón de quién es? ¿Eh? ¿El chupón de quién? ¿El del jefe? ¿El del jefe? ¿El del jefe? A lo mejor es del jefe. Bueno, pues a lo mejor es del jefe. A lo mejor es del jefe. Mire usted, mire, por Dios, Juan Luis, por Dios, Juan Luis, que estamos en televisión. Por Dios, Juan Luis, te lo pido por Dios, Juan Luis. Ni en televisión, ni en nada. Por Dios, no. Cállate, Juan Luis, no me quieras callar en la tele. No me quieras callar, no me quieras callar. Digo yo, que vamos a ver, que mi marido lo que hace, lo que hace todos los meses, todo el dinero que gana, las pagas extras, las horas extras, hasta la propina del jefe, todo lo ingresa en la cuenta. Si es que no se gastan, el tío tío tonto este. Pero qué estás diciendo, no gastar dinero. Qué mentira, están mintiendo, me lo gasto todo en tías. Todo lo que gano, me lo gasto en tías. Todo lo que gano, me lo gasto en tías. Vicio y juego, en general. ¿Cómo que mentiras? Yo solo sé lo que dicen las vecinas, yo solo sé eso. Lo que dicen las vecinas, que pasó el lunes, pasa pues. ¿Qué pasó el lunes? ¿Qué pasó el lunes? ¿Qué pasó el lunes? ¿Qué pasó el lunes? No, perdona, no, voy a dar yo mi versión. ¿Qué pasó el lunes? Que me echaron del bar, con la camisa afuera, borracho. Me echaron del bar, con la camisa afuera, ¿cómo que no? Mentiroso. Mentiroso. Golfo, como no ha conocido una tía igual, un tío tan golfo como yo, dejado, 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 con la camisa afuera, que me tuvieron que levantar el otro día que estaba acostado en un charco. Tío Golfo, dejado, un tío Golfo. No me dejes mal, no me... Calla, calla, calla. Bueno, es suficiente. ¿Y qué? ¿Y luego qué? ¿O es que se te olvida? ¿Se te olvidan las cosas? A tu cuñado, que le di lo suyo también. Pero es que no te acuerdas. A tu cuñado, el día de Navidad. Qué mentiro. Cuando fuimos al cuarto... El día de Navidad, que no paraba. Pero si mentir, mientes. Pues el día de Navidad se fregó todos los platos. ¡Uy, uy, uy! Se fregó los platos. ¡Uy, por favor! ¡Qué valor! ¡Qué valor! ¡Qué valor! ¡Qué valor! Bueno, es suficiente y parece que ha llegado la hora de la verdad. Comenzamos. Fermín, ¿has vuelto a poner los pies en un club de alterne? Sí. ¿Has puesto a una mujer de vida alegre con los tacones en el techo en repetidas ocasiones? Sí. ¿Gastas parte del sueldo en alcohol y bingo? ¡Sí! Ya hemos terminado. Y vamos a ver si Fermín dice la verdad o miente. ¿Me puede quitar las adiposas de aquí? Cuidado que se... Un momento. Se va a llevar el tabique nasal, hombre. ¿Pero a qué le habéis echado esto? Los tites. Pero bueno, ¿la producción de este programa son tontos o qué? ¿Por qué le han puesto a esto? Bueno, pues parece que se... Muy bien. Pues por fin tenemos ya los resultados. A la pregunta, ¿has vuelto a poner los pies en un club de alterne? Fermín ha contestado que sí y la máquina determina que miente. A la pregunta, ¿has puesto a una mujer de vida alegre con los tacones en el techo en repetidas ocasiones? Fermín ha contestado que sí y la máquina determina que miente. A la pregunta, ¿gastas parte del sueldo en alcohol y bingo? Fermín ha contestado que sí y la máquina determina que miente. Muy bien, pues hemos acabado. Soledad, ¿tiene algo que decir al respecto? Pues sí tengo que decir que estoy muy disgustada, muy disgustada, muy disgustada, porque yo me casé con este marido mío para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo. Yo lo bueno ya lo tengo. ¿Y lo malo qué? ¿Lo malo qué? ¿Para cuándo lo malo? ¿Para cuándo lo malo?